Arturo Carmona ha pasado de la pena a la cólera Sí, de la pena a la cólera Para algunas personas que ven la casa de los arrapastrosos A raíz de que, a pesar de que ha visto como es su novia A pesar que ha mirado, que no lo respeta porque él piensa todavía que sigue con ella Y a mí también me está dando cólera, la verdad Yo tenía ayer vergüenza ajena Tenía vergüenza ajena de ver lo que estaba viendo Mis ojos no daban crédito de lo que veía, de lo que estaba mirando No daba crédito de nada Así que por ese lado, pues, ¿qué pasará en la casa de los arrapastrosos? Aquí lo hablamos en el programa, por supuesto Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma A raíz de que Pepe dice en la mala lengua que ha sido censurado A raíz de que ha comenzado a especular dentro de la casa Que Carmona no se va a ir por más que el público decida que se vaya Porque como Dania Méndez ya va a regresar, quiere tener contenido con ella Para cuando Carmona le reclame a la otra que por qué se metió con Zapatón Claro, es que una la tenía grande y la otra la tenía chiquita Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma A suscribirse al canal accionando la campanita Arturo Carmona, me imagino que debe estar, pues, tratando de luchar con su yo interior Tratando de luchar con el amor que siente por aquella mujer que lo ha desprestigiado Que le ha arruinado la carrera Que lo ha hecho ver como un hombre débil Como un hombre saco largo Que no tiene dignidad y tampoco tiene amor propio Y me imagino que él, en el fondo, tiene las ilusiones de volver con ella De acuerdo a lo que nosotros hemos ido viendo Él ha superado bien rápido toda la decepción que ella le ha ocasionado Él no sabe quererse, no sabe amarse, pobrecita Hay que comprarle un sol de dignidad O un dólar de dignidad Para que de esa manera él pueda tener aquella fuerza que muchos hombres tenemos Como siempre le he dicho al público dentro de la transmisión Yo creo que él ha estado acostumbrado a que sea él quien deja a las mujeres Y no que las mujeres lo terminen dejando a él Y como el karma existe, él está pagando lo que ha hecho Y la otra que se fue a Brasil También está pagando lo que le hizo a Carmona Cuando se fue el zapatón a la calle Gracias a quién? A ella Y en esa relación del zapatón y ella yo creo que había promesa Pero se arruinó todo Así que por ese lado el karma existe Así empezamos el programa del día de hoy También quiero decirle al público Que su comentario lo deje dentro de la caja de comentarios Que me apoyen con un like Y que ya saben que si quieren hacer algún tipo de donativo Lo pueden hacer por medio de mi Paypal Que está dentro de los mensajes que ustedes dejan dentro de esta transmisión Vamos a hablar de Carmona Porque creo que tenemos que dedicarle tiempo Pobrecito Ya que Dania Méndez no le dedica tiempo Nosotros le vamos a dedicar tiempo para ver Cuando él tenga la oportunidad O que el público decida de que salga de la casa Vamos a ver si tiene amor propio Y le da un poco de vergüenza Y no aparece por las cámaras A raíz de todo lo que nosotros hemos dicho Todos los influencers Hemos dicho con respecto al tema de él El día de ayer en el panel Los que estaban dentro del set Comenzaron a opinar con respecto al tema Del sufrimiento de Arturo Calvona Para alguno de ellos Como por ejemplo Samirra Para ella las cosas estaban clarísimas Dania le había dejado las cosas claras Antes de irse a Brasil Y de esa manera Pues Arturo Calvona Debería estar tranquilo Sin necesidad de sentirse decepcionado Porque ella había dicho que Ella estaba totalmente sola Y es verdad Dania había dejado las cosas claras Ese mismo día Antes de partir a Brasil Pero también Tenemos que recordar esta parte Que es importante Para entender a Calvona Que ella estaba como Aquella floja Que estira y afloja Estira y afloja Le decía Yo no quiero nada contigo Pero después se acercaba a él Le agarraba la mano Le agarraba la mentira El mentón Le hacía cariño en la cabecita Y él estaba como Aquellos perros Que tú los gritas ¡Lárgate basura! ¡Lárgate acá afuera! Y lo botas Y después Y viene corriendo Y mueve la cola Igualito ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! Yo creo que debieron haberle puesto Bobby En vez de Calvona O Arturo Mejor dicho O de repente Le hubieran puesto Otro nombre Como por ejemplo Nerón Dentro de la casa El día de ayer Ellos mostraron Cómo le pasaban Las imágenes De Dania En Brasil Donde se tocaba Con El zapato Sí Mientras todos miraban Las imágenes Él estaba De color amarillo De color rojo Se puso verde Y después Se puso morado ¡Ja, ja, ja! De la impresión Que él sentía En ese momento Mientras sus compañeros Estaban totalmente Mudos Y fríos La brasilera Que llegó A tratar De pasar la vaca En la casa Estaba Muda Y eso que ella Ha visto de todo Ella debería ¡Ah! Ya superalo papito No pasa nada Pero el otro Tenía cara De panteón Y definitivamente La brasilera Estaba totalmente Afectada Carbona Le se repetía Una y otra vez Que él estaba Totalmente Decepcionado De su amor De su vida Sí Aquella mujer Que le ha movido El bobo Y que hasta el día De hoy Él no puede Despertar De su sueño Aletargado A raíz De que su amor Está Por amor Él está Totalmente Cegado ¿No? Entonces yo creo Que no necesita Ser muy inteligente Para darte cuenta De quién Demonios Es Dania Mendes Pero el otro Parece que está ciego Sabemos que Dania Mendes Es muy amiga De Patty Navidad Ella ha seleccionado Sus amigos Y ha dejado Claramente Quienes son Sus amigos Dentro de la casa Patty Navidad Su pata Su brother Su yunta Raúl El amigo Gay Su pata Su yo Su yunta Y el amigo Heterosexual De ella Quien es El amigo Heterosexual Es aquel Hombre Que piensa Hasta el mediodía Llamado Cirilo José Sí Aquel hombre Que Ha estado En las buenas Y en las malas Con Dania Mendes Nosotros vimos El día de ayer Como Cirilo José Se acercó Para darle Un mensaje A la conciencia Arturo Calvona A raíz De las imágenes Que su amiga Íntima Había mostrado En algún momento Dentro de la historia Cuando Se encontró José Cirilo José Con Arturo Calvona No sé si ustedes Recuerdan Y Cirilo José Se acerca a él Para aclararle Que entre Dania Mendes Y él Solamente había Una amistad Cuando estuvieron En el patio Cerca a la piscina Y comenzaron Hablar del tema Él puso Las cosas claras Y después De eso A Cirilo José Le quiso tocar El tema De la relación De Dania Con él Y él No se lo permitió Yo creo que ahí Cirilo José Lo que quería hacer Era decirle Mira hermano Hablemos entre hombres Aquí Las cosas Las cosas son Así 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 Como lo que Él ha visto En la pantalla Entonces ella es mi amiga Yo la quiero mucho Pero no te conviene Porque ella no está enamorada De ti Pero el otro No le permitió El otro fue tajante El otro Le cortó la conversación No ese tema No lo voy a tocar contigo Le dijo Y lo mandó a rodar Prácticamente Entonces el otro Tiene Lo que se merece No deberíamos sentir pena De él Porque yo creo Que la pena se siente Cuando una persona Tiene la fuerza Y la voluntad De alejarse De aquello Que le hace daño A esas alturas Después de él Después de que Arturo Carmona Ha visto Todo lo que nosotros Hemos visto Entonces ya no debemos De tenerle pena Ya tenemos que tenerle Cólera Es más Creo que se merece Cada cosa Que Dania Le está haciendo A raíz de qué A raíz de Terco A raíz De que sigue Empecinado En estar con esa mujer Porque así lo veo yo Así lo veo yo Yo no sé Si tú lo ves igual Pero yo lo veo así Yo creo que Cuando ella regrese Él va a conversar Con ella Van a solucionar Los problemas Y van a quedar Como amancenas Pero parece Que Arturo Calvona A raíz de que José Cirilo O Cirilo José Es el amigo La yunta De la otra El amigo heterosexual De la otra Parece que Que él se lo hubiera Agarrado Con él Y en vez de salir Como macho Que se respeta Y salir a nominar A la mujer Que se ha burlado En su cara De él El otro Pues salió A nominarlo A Cirilo José Si a raíz A raíz de que A raíz de querer Desfogar Digo yo Toda la ira Que siente Por esa mujer Porque un hombre herido Siempre va a tener ira Un hombre herido Ya está dañado Para siempre Y esa relación Por más que en algún momento Nunca va a funcionar Ustedes creen Que ahorita Si ella volviera Arreglar Arreglaran las cosas Salieran a la calle Esa relación Funcionaría Él no tendría confianza Siendo como ese celoso Eso Ya está destruido Para siempre Él no tendría Confianza con ella A raíz de lo que ha visto Y de esa manera Le va a hacer La vida imposible Porque Ya se ve que es una relación Prácticamente Enfermiza Y ella lo va a terminar Dejando Si es que se arreglan Digo yo Y si afuera Quieren pretender Continuar con una relación Porque eso Ya no va a funcionar Nunca más Así de fácil Lo que debió haber hecho Arturo Carbona Si realmente se amara Si realmente se quisiera Es Yo le doy dos puntos A Dania Y por qué No porque esté No porque esté Ardido Por lo que estoy viendo Sino porque creo Que ha jugado Con mis sentimientos Ha jugado con mi hombría Y se ha burlado de mí Porque si bien es cierto Ella me dijo Que no quería estar conmigo Y que quería estar sola Por un rato Me acariciaba Y por el otro lado Me estaba diciendo Que no Me acariciaba Me decía que no Me acariciaba Me decía que no Y yo estoy totalmente Confundido Porque en el fondo Guardo una esperanza Es normal Es normal que una persona Como él por ejemplo Como cualquiera de ustedes Si tienen al lado A un hombre Que hiciera eso Definitivamente Ustedes estuvieran confundidas No sé qué hacer Si me quiere o no Me dice que sí Me dice que no No lo sé Y es lo mismo Lo que está pasando Con el otro Pero la diferencia Es la edad Porque a una edad Como él De casi 50 años Pues tiene 45 Ya es para que se den cuenta Eso puede funcionar Hasta una persona De 25 26 Ya hasta por último 30 Pero de 45 Son 15 años Más de diferencia Pero el otro Se la agarró Con Cirilo José ¿Y por qué? Como votó Arturo Calvona Él se fue Al confesionario Perdón ¿Sí? Al confesionario Al confesionario Y le dio Dos puntos A José Y un punto Le dio A Osmel Así de fácil ¿Qué opina? Un hombre que está Totalmente dolido Despechado Y herido Pienso yo Que al momento Que la jueza Dijo Va a Dania Va a dar su votación Para buscar Quien va a ser El sentenciado De la semana Un hombre herido Lastimado Lo primero que dice Yo quiero espiar ¿Qué cosa va a decir ella? Porque va a ver Si realmente No solamente Lo decepciona Metiéndose con otro Sino también Para ver si lo decepciona Con respecto al tema De la nominación Porque tú ya Puedes esperar Lo que sea Pero ¿Qué sucedió a él? Allí Él no quería Seguir decepcionándose Y decidió No entrar Para ver Cuál era la decisión De su amor De su vida Porque yo creo Que ella es el amor De su vida Las otras que han pasado Por su vida No han sido el amor De su vida Ella es el amor De su vida Él estaba buscando A una mujer liberal Con pensamiento liberal Que lo ponga De cornudo De cachudo O como lo quieras llamar Y de esa manera Lo deje ridículo A todo el mundo Y que acabe su carrera De las nueve de la mañana Como le da la gana O sea El dañino Es el mismo ¿No? Él no quiso entrar ¿Y por qué no quiso entrar? Porque como ya está decepcionado No quería seguir Decepcionándose más Y después arrepentirse De no haber votado Por ella Me imagino Digo yo No sé Especulando un poco Aquí en el programa Porque otro hombre Si hubiera entrado A ver Cuál era La decisión De ella Ya no tienes Confianza La confianza Se arruinó Cuando ella Se fue a Brasil El hombre Ella se sentó En las piernas Del hombre Lo jaló Coqueteó Lo besó Lo abrazó Y dejó que todo pasara Así que por ese lado ¿Qué les digo? Que más decepción Una raya más al dire Es lo de menos Prácticamente ¿No? ¿Por quién votó Dania al final? Dania le dio Dos puntos A Madison Y un punto A Osmel Ay cuando no La envidiosa La envidiosa Pues La envidiosa La envidiosa Que cuando ve Que este Madison Se pone Un vestido rosa Ella sale corriendo A hacerle la competencia Para ponerse Un vestido rosa La envidiosa Que ve Que cuando Madison Modela Ella va corriendo Y quiere modelar Y no se ha olvidado De Madison Ni siquiera Porque se estaba Pachamaqueando allá Con el bendito Zapatón Y Desde allá Se recordó De Madison Y la volvió A nominar Una vez Más Pobre Madison Ella quería entrar A mirar Quien votaba Por ella Si esta Porque como yo había Entrado por la materialista Quería ver si Si esta votaba Por ella Y bueno No se equivocó El sentido El buen sentido ¿No? Porque la tienen que envidiar A la pobre chica Si es bonita Regia alta El corazón Tiene envidia La otra Es media retaca A comparación De Madison Entonces una envidiosa Y todo lo que tiene Es de plástico Peor todavía Acá hay algo raro ¿No? Hay un dicho Que dice La curiosidad Mató al gato Pero parece Que en el gato En el tema De Carmona Ese dicho No funciona Así que por ese motivo El gato Aún Sigue Vivo Y el gato Va a regresar A la casa Arturo Calvona Solamente Se ha sentado Allí Para tratar De darle Lástima A todo el mundo Y ahora Están diciendo Que cuando Ella vuelva Va a conversar Con ella Para Perdonarla Y de esa manera Regresen Y sean Felices Los dos Y él está feliz Como un delfín Porque esta semana Se salvó Mientras que yo estoy pidiendo Acá que la gente vote Que no vote Por Carmona Con Carmona Para que se vaya a su casa Y no siga sufriendo Parece que Telemundo Quiere que se quede Para De esa manera Tenga contenido A raíz de que La otra Ya viene Ay que pasará Que barbaridad Porque son así Público Porque son así Digo yo Awe Awe ¡Gracias!